¿Qué es la colección Salto de fondo? El primer libro de esta colección es La pérdida de la ambigüedad de Thomas Bauer. Thomas Bauer es islamólogo, es profesor de filología árabe en la Universidad de Münster, y hace seis años publicó un libro académico para el mundo de la islamología, donde analiza el cambio del islam desde el siglo XVI hasta los días de hoy. Y se da cuenta que el islam en estos cuatro siglos, más o menos, ha perdido su ambigüedad. El islam, una religión que por su enorme expansión llegó en contacto con otras sociedades, con otras religiones, y tuvo que definirse de una forma ambigua. Había cosas que valían en un lugar, en un país, pero no valían en otro país donde estaban en minoría. Y esta ambigüedad marca el islam hasta el siglo XVI, más o menos, según Bauer, y a partir de ahí se va perdiendo. La consecuencia es un dogmatismo, una situación en la que solo hay un sí o un no, un blanco o un negro. Al publicar este libro se dio cuenta que no solo es un fenómeno del islam, sino que es un fenómeno de la modernidad. Todos nosotros, todas las sociedades, hemos perdido, estamos perdiendo esta capacidad de de la ambigüedad. Para el autor, esto es un factor muy importante. La pérdida de la ambigüedad tiene consecuencias, tiene consecuencias en la sociedad, tiene consecuencias en la cultura, arte, música, literatura, y tiene consecuencias en la política. Perdemos diversidad, perdemos variedad, y ganamos en posiciones rígidas, ganamos en posiciones fundamentalistas. Y esto último, sobre todo, es un problema en la política, que nos lleva cada vez más a conflictos muy profundos, muy feroces, sin que tuviéramos los instrumentos para llegar a compromisos que, en el fondo, es la esencia de la democracia, de la política democrática. He aprendido muchísimo leyendo este libro. Es un libro breve, son 140 páginas, es un libro muy bien comprensible, no es un libro académico de nada. Ha ganado un premio del mejor libro de no ficción en Alemania del 2018. He aprendido porque a veces nos falta una palabra o un concepto para entender lo que está pasando y lo que leemos cada día en la prensa. Thomas Bauer lo llama la pérdida de la ambigüedad y con esta perspectiva se entienden muchas cosas mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.